¿Para cuándo joven? Quedó solo, comienzan las indirectas y es tu madre la que empieza ¿Y para cuándo joven? No me gusta que me apuren, me cansan las indirectas Nos veremos en la puerta, ni un pasito más allá Apenitas quedo solo, me ha acabado con preguntas Y es tu madre la que empieza ¿Y para cuándo joven? 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 No me gusta que me apuren, me ha acabado con preguntas Nos veremos en la puerta, ni un pasito más allá Apenitas quedo solo, me acorralan con preguntas Y es tu madre la que empieza ¿Y para cuándo joven? ¿Y para cuándo, joven, para cuándo, joven, para cuándo, joven, para cuándo?